Dos delincuentes armados intentaron asaltar a un hombre que estaba al costado de su camioneta en Ate. Al percatarse, la víctima escapa corriendo y los ladrones roban los objetos de valor que estaban dentro del vehículo. Una vez identificada su víctima, el dueño de una camioneta, dos delincuentes que llevan puesto pasamontañas, bajan de este taxi, lo utilizan como vehículo para movilizarse y cometer asaltos al paso en Ate. El hombre se percata de esta situación y al ver a los criminales, toma impulso y sale corriendo. Los ladrones lo persiguen, a pesar de los esfuerzos, no logran atraparlo. Sin embargo, estos sujetos ingresan al vehículo y se llevan algunos objetos de valor. Ocurrió en la avenida San Juan, en la urbanización La Alameda de Ate, a dos cuadras de la base del serenazgo del distrito.